Olvidé preguntarte. Olvidé preguntarte. Mira más cerca. Mira más cerca. Estoy en la ciudad. Estoy en la ciudad. Se reían. Se reían. Se reían. Dilo. Es para el fin de semana. ¿Te gustan estos? Tenía demasiado. Nadie sabrá. Sé que es difícil. ¿De qué sabor es? No podía comportarse. ¿Es agradable escuchar eso? Es agradable escuchar eso. ¿Realmente lo mejora? ¿Realmente lo mejora? Tuve suerte. Tuve suerte. Intenta lo que te gusta. Intenta lo que te gusta. Es inolvidable. Es inolvidable. No es mi futura carrera. No es mi futura carrera. Estoy familiarizado con eso. Estoy familiarizado con eso. Nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí. Debe ser grande. Debe ser grande. Debe ser grande. Quemó mi lengua. Quemó mi lengua. Se siguen cayendo. Se siguen cayendo. Está mal escrito. Está mal escrito. Sería una mala cosa. Sería una mala cosa. ¿Ha visto el original? ¿Ha visto el original? Necesito verte. Necesito verte. Son cargos criminales. Son cargos criminales. Lo borré. Lo borré. Lo borré. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar? Son delitos graves. Son delitos graves. Él cooperó. Él cooperó. Es para clientes de negocios. Es para clientes de negocios. Se cerrará automáticamente. Se cerrará automáticamente. Hice un lío. Hice un lío. Hay una pista allí. Hay una pista allí. ¿Qué te interesa más? ¿Qué te interesa más? Invité a alguien. Invité a alguien. La necesitan. Es para un propósito específico. Es para un propósito específico. La necesitan. La necesitan. Estaba siendo sincero. Estaba siendo sincero. Esto me podría ayudar. Esto me podría ayudar. Esto me podría ayudar. Es originalmente de allí. Es originalmente de allí. Perdí mi vuelo. Perdí mi vuelo. ¿Son bolsas de compras? Son bolsas de compras. ¿Quieren que se quede? Quieren que se quede. ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está? Me gusta. Me gusta la arquitectura antigua. Me gusta la arquitectura antigua. Hay espacio para usted. Hay espacio para usted. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Son los mejores jugadores. Son los mejores jugadores. Elegimos este. Elegimos este. No comeré nada. No comeré nada. Se ha bloqueado. Se ha bloqueado. Mi pierna se quedó dormida. Mi pierna se quedó dormida. Quiero escuchar más. Quiero escuchar más. Quiero escuchar más. Se darán cuenta. Se darán cuenta. Aterrizó mal. Aterrizó mal. Tiene buenas habilidades. Tiene buenas habilidades. Tiene buenas habilidades. Él es mi jefe. Él es mi jefe. No me moleste. No me moleste. No me moleste. Coincidieron. Coincidieron. Probablemente fueron. Veo una correlación. Es entre ellos. Llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Es mi sugerencia. Es mi sugerencia. Me hicieron ir. Me hicieron ir. Usted ha sido muy útil. Usted ha sido muy útil. Redujó mi estrés. Redujó mi estrés. Voy a una audición. Voy a una audición. Me dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad. Estaremos en pares. Estaremos en pares. Era una premisa falsa. Era una premisa falsa. Tienen una casa modesta. Tienen una casa modesta. Es un ritmo tranquilo. Es un ritmo tranquilo. He logrado mi objetivo. He logrado mi objetivo. Han sido reclamados. Han sido reclamados. Estos libros. Ellos ganaron una beca. Ellos ganaron una beca. Te presto estos libros. Te presto estos libros. Pidieron dinero prestado. Pidieron dinero prestado. Me quedaré con el viejo. Me quedaré con el viejo. Se fue rápido. Se fue rápido. Fui al banco. Fui al banco. La entrevista fue bien. La entrevista fue bien. No sé cómo lo lograron. No sé cómo lo lograron. Estoy cocinando algo diferente. Estoy cocinando algo diferente. Estas bolsas son pesadas. Estas bolsas son pesadas. Hice mejor que ayer. Hice mejor que ayer. Tenemos que mirar. Tenemos que mirar. Veo lo que estás pensando. Veo lo que estás pensando. El sabor es terrible. El sabor es terrible. ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Será sucio. Será sucio. Deja esto en mi coche. Deja esto en mi coche. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mi familia estarán tan feliz. Mi familia estarán tan feliz. Fue durante mi infancia. Fue durante mi infancia. ¿Esto es lo que piensas? ¿Esto es lo que piensas? ¿ буada? ¿ § Eba ya. ¿Esto es lo que piensas? ¿Qué digo? ¿Qué Dios? ¿Esto es lo que piensas? ¿Étale es lo que piensas? ¿No es algo no les karma.